¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve hablarte más? Si hoy tu disco ocupa el último lugar Lujos nuevos no tenemos para solo impresionar Hoy tus críticas me llegan a inspirar Seguro tienes el valor para mostrar a los demás En ese caso solo yo te reto Ven, me hablaste y no veo entregarme Cualquiera podría serlo ¿De qué sirven hoy tus cuentos? Si no tienes potencial Hoy la fama no es mi mayor prioridad ¿De qué sirve el veneno? ¿De qué sirve el diablo y más? ¿De qué sirve una canción? ¿De alguien más? ¿De qué sirve el diablo y más? Para mostrar a los demás En ese caso solo yo te reto Te me hablaste y no veo entregarme Cualquiera podría serlo 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 Te me hablaste y no me, te me hablaste Cualquiera podría hacerlo, cualquiera podría hacerlo Que me gustas, alardeando, perder mi miedo es que Cualquiera podría hacerlo, cualquiera podría hacerlo Mi miedo es que tú no estás, cualquiera podría hacerlo Cualquiera podría hacerlo